El blog de Santander El blog de Santander El blog de Santander Vamos a ver si esperamos a Josémi Yo creo que vamos a tomar una cerveza Pero vamos, tranquilamente Si es que lo llevamos a la sangre Un camarón de la hostia de la mochila Y haciendo fotos con el móvil Somos la hostia, mancha La verdad es que el atardecer de hoy promete Bueno, acabamos de llegar ya a la ermita de Santander Que está ahí A ver Que la veáis Está ahí Eso de ahí Aquí tenemos Nuestras amigas Las bacucas Que nos van a acompañar esta noche de nocturnas Esperemos no Que nos acerque ninguna a la mereltoquina Ni nada Aquí, a ver Ermita de Santander No me he fijado si alguna tenía huevos Por si acaso Esa no Esa no Esa tampoco Aquellas tampoco No ¿El pastor? No sé, no quiero tocar Sí Pero vamos Que se puede pasar bien Ya estoy dentro Josemi ¿Qué pretendes que hagamos aquí? ¿Qué pretendes que hagamos aquí? Peor No tiene nada No tiene nada, tío Escombro y poco más ¿Cuál? Que escombro y poco más Ya Aquí poca chicha vamos a sacar Me parece a mí ¿Eh? Estos escombros eran este muro ¿Hay plan B? A una playa Sí, porque la hojarada queda lejos, ¿no? ¿La hojarada? Nada Si no se corto Pues podríamos hacerla Que la tenemos pendiente La hojarada Y así hace Kike el faro Que tenía ganas de hacer un faro Pues nada Plan B A ver Voy a ponerme aquí Para que rebote la luz Esto es lo que pasa Por no venir a ver Las localizaciones de día Como lo teníamos aquí al lado Nos hemos confiado Y resulta que Que es un truño Así que nada Vamos a ir a una que ya conocemos Que es la hojarada Está aquí cerquita Y A ver si os gusta Bueno, estamos aquí esperando A que Kike Termine de hacer su exposición Como siempre no veis nada Porque es de noche No veo antes Aquí está Kike Aquí está su cámara Ahí está bien Ya os enseñamos más Que si nos gusta Ya os dejaré por abajo En la caja de descripción El list de Kike Para que vaya Y saber su material Por ahí está José Mis ponían también No sé si se ve la luz roja Y nada Vamos a cambiar de cuadre Seguramente Tenemos yestas justo ahí atrás Que hay un pueblo De hecho hay fuegos artificiales Ah, pues se ven y todo ¿Eh? Para que os hagáis una idea Es un acantilado Que si caís por ahí para abajo Pues lo más posible Es que no vuelvas a hacer Una zona en tu vida Ahí está Josemi Ahí está Kike Aquí está mi cámara Aquí estaba la cámara de Kike Hace un segundo No te muevas Que te quiere hacer Kike Una foto desde ahí abajo Voy a ir con Kike Espera Kike Que voy contigo Más que nada Para quitarme en el medio Porque si no Con la suerte que tenemos Bueno Ya hemos terminado la jarada Josemi se ha marchado Porque estaba cansado Me ha tenido media complicado hoy Y nada Vamos a Estamos aquí Al debajo No sé si se verá Ahí también se veía Pero bueno Vamos a acercarnos Porque por aquí no se puede entrar Pero bueno Hay un camino alternativo Como siempre Y vamos a acercarnos Para que lo vean ¿Dónde cojones? Que te cobren por ver un faro Me parece Sí, hay que dar la vuelta por allí Hay que andar por allí Que coste que lo vamos a hacer bien Y vamos a entrar por el lado que se puede Por así decirlo Así que nada Vamos a coger las mochilas Y andar un poquito Son cinco minutos Caminos alternativos Se veis entrando ahí al fondo Sí, sí Hacia la luz Bueno Ya estamos aquí en el faro Aquellos son dos barcos Que meten una contaminación al faro Alucinante Quique está por ahí disparando Más o menos por... No se ve Bueno, por ahí Ya veo una luz ahora Aquí está el faro ¿Estás disparando, Quique? Espera, eh Aquí está el faro Ahí lo veis Quique está Por ahí Así que no se le ve tanto Pero está por ahí Yo tengo aquí la cámara Ya he hecho mis tomas Y ahora dejando aquí que hacer las mías Bueno Pues ya estoy llegando a casa La noche ha dado de sí Al final Son ahora mismo Las tres y media Clavaditas Después del primer file épico Con la primera localización La ermita Que no valía ni para prenderle fuego Nos hemos ido a la hojarada Que la verdad Ha... Ha... Ha estado bastante bien Difícil de componer Pero bueno Al final hemos tenido suerte Y después Quique y yo nos hemos acercado Hasta el faro del cabo de ajo Que también Hasta que se nos han metido las nubes También También hemos tenido Buenas fotos Además incluso Hemos tenido cielo con estrellas Que Aquí en la costa Es bastante complicado Me ha parecido extraño Pero bueno Teníamos ahí unas cuantas nubes A la espalda Conteniendo un poco La contaminación lumínica Y hemos podido Podido disparar algo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle like y favoritos Y si queréis Podéis suscribiros al canal Pinchando por aquí abajo Que es gratis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego